Y respondemos a mí a cada una de las invocaciones de esta múltiple bendición. Dios, que por su andad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Que todos ustedes, reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual, los premios eternos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades, sobre todos los objetos que quieren bendecir en este momento, y nos acompañe siempre. Amén. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! 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 ¡Aplausos!